Ayúdame padre Mi señor ayúdame Yo quiero ser Y un siervo fiel Oh mi señor Ayúdame Yo quiero ser De un siervo fiel En medio de las luchas En medio de las pruebas Nunca me dejes Oh mi señor Oh mi señor Ayúdame Ayúdame Yo quiero ser Un siervo fiel Oh mi señor Mi señor Ayúdame 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 Yo quiero ser Tu siervo fiel Tu siervo fiel En medio de las luchas En medio de las luchas En medio de las luchas Oh mi señor No 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 Gracias.